¡Suscríbete al canal! 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 Nicaragua llevaba dos días de represión violenta por parte del régimen de Daniel Ortega contra las manifestaciones pacíficas de la población cuando esta noticia sacudió al país. El periodista independiente Ángel Gaona fue asesinado en Bluefields de un disparo en la cabeza cuando transmitía en vivo sobre las protestas. ¡Ángel! 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 Fue quien realizó los disparos. La fiscalía presentó 18 testigos de los cuales ninguno pudo asegurar que vio a estos chavalos dispararle a mi esposo. Una vez más le decimos a la pareja Ortega Murillo que si realmente quiere que se esclarezca este caso, que se captura al verdadero asesino, que se investiguen a cada uno de los antimotines que estaban presentes en el momento de los hechos. El gobierno acusa a los medios de comunicación independientes de terrorismo, de promover un golpe de estado y divulgar noticias falsas. Entre abril y julio, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro registró un total de 205 casos de violaciones a la libertad de expresión. Los periodistas nicaragüenses han sufrido la destrucción de sus instalaciones, censura, ataques y amenazas directas, campañas difamatorias, robo de equipos, intervenciones a sus sitios web y persecución arbitraria. Radio Darío de León quedó en escombros tras un incendio perpetrado por turbas oficialistas, mientras su equipo de trabajo laboraba en las instalaciones. Llevan cinco containers de combustible y los dieron y los esparcieron por toda la casa. Nosotros estamos al fondo, no nos damos cuenta. Y resulta que cuando él se retira dos metros y agarra el mortero y con el mortero lo deja ir adentro del edificio, la explosión es tan grande que sale la bocanada de fuego y le pega a él, probablemente tenía combustible también. Es el tipo que corre, que va prendido y todavía los delincuentes lo agarran y lo meten al vehículo encendido. ¿Delincuentes comunes, personas vinculadas a alguna asociación política? Terroristas de la juventud sandinista tienen que ser y son los mismos grupos de choque, Filiberto Rodríguez es diputado. El canal 100% Noticias fue sacado del aire varias veces por negarse a seguir órdenes oficiales. El periodo más extenso fue de seis días sin señal. Además, sus periodistas han sido perseguidos, golpeados y robados. Sus oficinas han sido constantemente atacadas. Mientras se disponían a cubrir el ataque de policías y paramilitares contra el tranque en la rotonda de Ticuantepe, los equipos periodísticos de Canal 12 y de 100% Noticias fueron encañonados, amenazados de muerte y despojados de sus equipos de prensa y pertenencias personales. La periodista Leticia Gaitán cubrió los hechos. Nos estábamos estacionando cuando una camioneta Hilux llena de paramilitares nos interceptó. Nos dijeron que nos tiráramos al piso, revisaron las camionetas, las dos camionetas, las revisaron, bajaron todos los equipos de televisión. Mientras yo estaba en el suelo, uno de los paramilitares me dijo al oído que quería ver si ahora iba a ser tan huevoncita como cuando ando entrevistando. Además, otro le gritó de que yo era la que había irrespetado al jefe. Esto porque unos días atrás entrevisté al canciller Moncada, donde le encaramos sobre una masacre que ocurrió en el barrio Carlos Mar, donde murieron dos menores de edad. El gobierno de Daniel Ortega ha apostado por una progresiva erosión de la libertad de prensa, así como una campaña de agresión sistemática, cuyas consecuencias salieron a la luz pública con las protestas. Hoy en día, el gobierno y sus allegados tienen el control de la mayoría de los medios radioeléctricos, nueve canales de televisión y más de 25 radios locales aproximadamente. La mayoría de los medios oficiales son dirigidos por los hijos de la familia presidencial. Canal 10 representa un caso especial. Pese a que su dueño, el mexicano Ángel González, fue socio del presidente Ortega, sus periodistas se opusieron a ser controlados por la política oficial que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo. Ella incluso envió un emisario a intentar tomar posesión de la redacción del noticiero. Me extrañó porque él viene de un canal oficialista y vino diciendo que venía a controlar la línea informativa de la revista, el contenido, pidiendo que no se abordaran temas políticos, igual en el noticiero. Entonces yo lo vi ridículo, entonces lo mandé a sacar con los agentes de vigilancia. Cuando nuestros equipos tuvieron los primeros contactos con las autoridades, fueron repelidos y agredidos, pero sin ninguna compasión. Ellos me gritaban por radio que los estaban agrediendo, que les querían quitar sus cámaras. Yo les decía, identificate que sos periodista, peor es me dice. El 9 de julio, turbas oficiales acosaron y atacaron a los obispos y al nuncio apostólico en Diriamba. Varios periodistas fueron golpeados y asaltados durante el evento. La prensa extranjera no ha escapado a la violencia y el abuso de las fuerzas del régimen. La periodista Sandra Weiss, de Alemania, y la documentalista Emilia Melo, de Brasil, sufrieron asalto y robo de sus equipos, detenciones arbitrarias y expulsión del país. El documentalista austríaco-estadounidense David Goetlusiak también fue capturado, amenazado y expulsado del país. El periodismo, en la búsqueda de la verdad, no puede renunciar a sus propios principios, los principios con los que está casado. Eso no es de partido, no es de parcialización, y es estar a favor de la democracia, de los derechos humanos, de estar en contra de los abusos y estar a favor de las libertades públicas. Esos son principios que tiene que mantener el periodismo por siempre y los va a defender. Eso no admite discusión de si soy neutral o no soy neutral. Ahí no es neutral, porque son principios que son intrínsecos a la función. Ya otra cosa es amarrarse con grupos políticos y ser activista político y tratar de ocultar la verdad en función de eso. Eso no se permite en periodismo. El periodismo nicaragüense demuestra que no se rinde, así como no se rindió durante la dictadura de Somoza, ni durante los 10 años de oprobio sandinista en los 80. Y no lo va a hacer ahora, frente al dictador Daniel Ortega y su esposa. El periodismo nicaragüense mantiene firme su convicción y compromiso con la independencia y la verdad y continuará informando sobre los acontecimientos que marcan el rumbo de la nación. Bueno, nuestra solidaridad también a todos los colegas periodistas en Nicaragua que día a día están arriesgando su vida para informar lo que ocurre en esa nación centroamericana y toda la crisis social y política que se viven y que viven los nicaragüenses. Con esta información vamos a una pausa y al regreso tenemos más noticias acá en CB24.